Bueno, las cartas me dicen que siguen un cambio inesperado. No es malo, pero vas a tener que adaptarte, eso sí. Ancho de basto con el 7 de oro. Vas a tener que tener una discusión con alguien muy importante, antes de tomar una decisión. Uy, acá veo algo, veo sangre. No se ve muy clara, es que es una nebulosa. Pasa algo, pero no te preocupes, no te preocupes, la sangre es símbolo de abundancia. De corazón, de alegría, veo un futuro de luz radiante para vos. Veo una familia, sí, veo hijos, veo dinero, con una casa, en la playa, vacaciones. Vas a tener un perro, van a vivir en una granja, van a tener patos con la familia, va a estar tu abuela también. Veo mucha felicidad, van a estar todos muy contentos. Vas a tener una familia, vas a tener un perro, van a tener un perro, van a tener un perro.